Venga, venga, venga todos los solos a bailar señores Y muy pronto, lo más nuevo señores Para un ser Y muy pronto, lo más nuevo señores Chicos ya Que paz descanse con el ducho Te llevamos siempre nuestros corazones Y por supuesto con este son Despedimos A quienes midan afuera El maestro de maestros Don Profetucho Y Santeblaya Está de lucho señores Y estamos de lucho Con este son Lo más nuevo para ustedes Chicos ya Chicos ya Hola, compadre Que paz descanse Y mucha realización ahí a la familia Digas Yo dialogé en contra Chicos ya Chicos bien Chicos ya Cristiana Resignación A la familia Díaz Muchas bendiciones Ahí para saludar a la familia Llamame a Juana y a Antonio, señores Y ese son es para recordar a Don Profe Tuncho, señores Y fuerza para la familia Díaz Como Chajuleul, Chicús, la pasión Profe Tuncho A la familia Díaz A la familia Díaz Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Don Profe Tuncho Eres libre Y no llore, comadre Esos son los recuerdos Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Ay, 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 ay Es un mero sufrimiento Un abrazo al cielo 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 Es mami no chica y...